Ahorita escuchamos a Pigmeno Ibarra interpretando lo que el presidente quiso decir ayer con el mensaje y es un gusto saludar, darle la bienvenida a la señora presidenta del INE, del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Guadalupe. Bienvenida. Igualmente, Luis Alberto, un gusto, como siempre, estar contigo con tu programa. Sé que tienes una audiencia muy alta y eso nos permite decirte gracias por este espacio. No, hombre, al contrario, no te habíamos entrevistado. Digo, es que entre tanta información, Guadalupe, y estás muy demandada, ya he escuchado también ahí todas las entrevistas que tenéis, bueno, algunas, ¿no? Y toda la actividad muy de cerca estamos tratando de seguir porque tú sabes, vivimos una vorágine y hay demasiados temas, pero este no menos importante de lo que ocurrió ayer y quién mejor que tú para que nos expliques. Hay ya un tope de campaña. Hay muchos temas que hablar ciertamente contigo. Ya habrá mucho tiempo, pero yo creo que esto es muy oportuno. El INE, atendiendo una recomendación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se propuso ya un tope de 34.3 millones de pesos para campañas de aspirantes presidenciales en 2024 y también se determina que Xochitl Galvez y Santiago Krill pueden seguir en sus cargos. Empecemos primero por esto, el dinero, si te parece, y también que me expliques qué otros ordenamientos aprobaron en Guadalupe. Gracias, Luis Alberto. Pues mira, derivado justamente, como bien lo marcas, de la sentencia del Tribunal, el Instituto le ordena el Tribunal hacer unos lineamientos para este tiempo en el que no está previsto en la ley ningún reglamento. Hemos visto desde hace meses, ha venido siendo parte de la narrativa pública, esta sensación que tiene toda la población de que estamos frente a unos actos anticipados de campaña. Es lo primero que habría que decir. Y bueno, y toda la conversación estuvo fluyendo en ese sentido. ¿Qué sucede? El Instituto actúa a través de su comisión de quejas y denuncias y establece algunos lineamientos que les da, en principio, al movimiento de la cuarta transformación, en donde elegirán a su coordinador de la defensa de la 4T. Y luego, en segundo lugar, al Frente Amplio por México, cuando aparece ya la configuración del Frente. Eso quiere decir que el Instituto venía haciendo algunos actos para que esto no sucediera. Voy a intentar normar este tiempo. Pero el Tribunal, hay que ser aquí muy preciso, decide ordenar al INE hacer estos lineamientos. ¿Y por qué lo decide? Porque hace un reconocimiento al tiempo que se está viviendo en este momento en el país y establece que este cae dentro de las partes que tienen que hacer los partidos políticos de manera ordinaria, dice Alberto, es decir, todo el trabajo político que tienen que hacer. Y entonces le llama a esta etapa previa al inicio del proceso electoral, procesos políticos. Entre lo que nos ordena el Tribunal es definir una fiscalización especializada, por ejemplo, en este periodo, qué pasa con la propaganda, la publicidad, qué pasa con la participación de los servidores públicos, qué pasa con los lugares en donde se pueden desarrollar estos eventos, entre otras cosas. Y nos establece también mecanismos de coordinación. En lo que hicimos nosotros es ir diciendo paso a paso el ordenamiento de la Sala Superior y darle forma a unos lineamientos. Entre esos entonces, el día de ayer ya tomó el acuerdo del Consejo General para que estos lineamientos entren en vigor. Fue una sesión que duró casi cuatro horas, en donde la participación fue abundante de todos los contesqueros y contesqueras electorales y también de las fuerzas políticas representadas en el Consejo General. Entre lo que resaltas y tu pregunta está en el tope, efectivamente intentamos recoger de todas las lineamientos y ya lo que está establecido en la ley, reglamentos internos, procedimientos que ya se tienen en el Instituto, aun cuando nos dice la Sala Superior que debe de ser algo especial para este periodo, bueno, pues tendríamos que asirnos de lo que ya existe, la ley y la reglamentación interna del Instituto. Y es por eso que fijamos este tope por persona inscrita en estos procesos, tanto del Frente Amplio como de la defensa de la Cuarta Transformación. Pero algo muy importante que hay que rescatar y es que en los lineamientos de ayer Luis Alberto también se deja marcada la posibilidad de que aparecieran otros eventos de esta naturaleza y poderlos sujetar a estos lineamientos que entrarán en vigor a partir de su publicación. Y sí, ese es el tope que se estableció. Sobre los servidores públicos, hicimos una diferenciación entre la actividad de los legisladores por el espíritu que guarda desde las leyes superiores el tema de los legisladores. Estos pueden acudir a los eventos de manera natural sin participar y sin descuidar sus actividades parlamentarias. Mientras que los servidores públicos, eso quedó también establecido, podrán estar participando solamente en días y horas ináviles. Lo que significa que los servidores públicos podrán estar haciendo su labor en esta parte del proceso político solamente los fines de semana de manera más amplia. Eso es lo que sucedió ayer. ¿Serían los puntos más importantes, Presidenta? ¿Podemos decir no? Yo creo que no hay un punto menos importante dentro de los lineamientos superiores. Y qué bueno que lo comentes, porque una de las partes más importantes que pudiese acreditar algún acto que se configurara como actos anticipados de pre-campaña, es que está en la parte de la fiscalización especializada. Los lineamientos del día de ayer aprobados por el Consejo General contienen un anexo de manera abundante dentro de los lineamientos que tiene que ver, ocho anexos, pero en especial uno, que tiene que ver con todo el operativo para la fiscalización. Es decir, habríamos de desplegar personal para que hagan actuaciones dentro de los eventos que obligadamente tienen las personas inscritas en estos dos modelos de procesos políticos internos de los partidos, nos tendrán que entregar una agenda de trabajo cada semana para poder estar atento a lo que sucede en estos eventos. Y este proceso de fiscalización que el tribunal atinadamente le llama especial, forma parte de los gastos ordinarios que realizan los partidos. Por eso el tribunal lo posiciona dentro de los procesos políticos naturales y que tienen que ver con la autorregulación y autodeterminación de los propios partidos políticos. La parte más importante es cómo meticulosamente el Instituto habrá de cumplir con toda esta parte de la fiscalización. Sin embargo, Luis Alberto, esta parte de la fiscalización forma parte también de la fiscalización natural que lleva el Instituto sobre los gastos de los partidos políticos. Y al final, habríamos de hacer un dictamen sobre el uso de los recursos, de las dos modalidades de trabajo político que están haciendo ahorita los partidos. Esa parte también habría que rescatarla. Es muy importante porque hay solicitud expresa en los lineamientos de la presentación de informes, dictámenes, documentación interna que avala estos procesos políticos internos de los partidos que habrán de servir para el dictamen consolidado, que también la Sala Superior nos obliga a hacer. Este dictamen es un dictamen especial que puede configurar algunas actuaciones o hechos que puedan acumular en algún momento, dependiendo de lo que se establezcan los hechos que habrán de recoger con nuestro personal a lo largo y ancho del territorio nacional en los eventos de ambas modalidades de trabajo político. Podrán configurar sanciones que lleven a acumular, por ejemplo, cantidades específicas para las pre-campañas. Por eso era necesario... Es acumulativo, Guadalupe, es decir, acumulativo de estos gastos, estas actividades que traen ahorita, ¿se van a acumular para la campaña oficial? ¿Es lo que quieren decir? De acuerdo a lo que establece la Sala, Luis Alberto, el Tribunal, habremos de diferenciar entre los gastos que son por actividades reconocidamente de carácter de procesos políticos internos y habremos de diferenciar aquellos que no se encuadran. Justamente por eso salen estos lineamientos. Y esos son los que se trasladarán a formar parte de los gastos de pre-campaña. Es una de las sanciones que está establecida, o una de las posibilidades que vienen dentro de los lineamientos. Es decir, los lineamientos abarcan absolutamente todo el proceso desde el inicio de la convocatoria y hasta lo que cada una de las dos modelos de procesos políticos se establece. Lo que quiere decir, Presidenta, es que se está fiscalizando desde que inició el proceso, la emisión de las convocatorias y todas estas actividades, los gastos. ¿Sí? Así es. Así es. Y justamente en ese punto que marca que desde el inicio de la convocatoria es porque el Instituto a través de la Comisión de Quejas y Denuncias ha venido actuando en consecuencia y confirma el Tribunal Electoral esta parte que el Instituto ya había implementado desde antes de la sentencia de la Sala Superior que habíamos emitido a través de la Comisión de Quejas y Denuncias unos lineamientos a los cuales tenían que atenerse estos trabajos que se estaban realizando más allá de lo que la legislación establecía. Sí, y me da la atención que el mismo tribunal, Presidenta Andelina de Guadalupe trae, dice en un proceso inédito, ¿no? Sí, eso es justo lo que hay que resaltar con todos los que nos escuchan. Es difícil darle un nombre a eso que estamos viviendo, porque lo que traemos como conocimiento general entre todos los ciudadanos es lo que ya está escrito en la legislatura en materia electoral. Sin embargo, es decir, todos podíamos observar lo que estaba sucediendo y todos podíamos tener el conocimiento porque hemos ido aprendiendo esta ley a lo largo de su implementación desde el 2014 a la fecha. Es decir, fuimos aprendiendo lo que decía la legislación en materia electoral. Justo la Sala Superior, Luis Alberto, hace un reconocimiento especial a este periodo previo y le llama procesos políticos. Y en el sentido estricto, entre las reflexiones que hacíamos al interior del Instituto, pues está que efectivamente una vez terminado un proceso electoral, los partidos políticos inician con sus procesos políticos de manera natural sin la connotación de lo electoral. Entonces, la Sala Superior en estos momentos nos dice a esto que está sucediendo le vamos a llamar producto del contexto social, de la narrativa pública, de la participación activa de la ciudadanía, del contexto especial que en este momento se vive en los diferentes estados de la República en todo el país. Es decir, reconociendo esta novedad que se presenta en la participación política. Que sería adelanto, ¿no? Es decir... Le llama proceso inédito. Exacto. Y le dice, nórmalo. Por eso, a ver, este adelanto de la campaña, nórmalo, INE, fiscalízalo, ordénalo. ¿No? Para estar entendiendo. Es decir, ordénalo. ¿Sí? Y sujétalo a un marco jurídico, que es la parte más importante. Porque habremos de decir que es el tribunal el que tiene esa facultad. No es el instituto. El instituto fue normando la actuación a partir de medidas cautelares y lineamientos, un lineamiento que emitió para la actividad esta. Pero ya el tribunal electoral le pone nombre. Son procesos políticos internos. Aunque para muchos, presidenta... Aunque para muchos son campañas adelantadas. Y decían, ¿cómo las autoridades electorales no están haciendo nada? Es decir, ¿cómo no están deteniendo los partidos? ¿Cómo a la vista de todos se están gastando? Hay espectaculares. Hay recorridos. ¿Y por qué ni el INE ni el TRIFE, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, está deteniendo esto? ¿Qué contestas a eso, Guadalupe? Sí. A ver, el INE, a través de la comisión de quejas y denuncias, recibe todo este tipo de situaciones que presentan ciudadanos y actores, partidos, y los que consideran tener su personalidad jurídica acreditada para poder hacer una queja y una denuncia de esta naturaleza, recoge, actúa. Y solamente tenemos la facultad de tomar medidas cautelares que ayuden a equilibrar la tarea que hacen los partidos, fundamentalmente en los materias de equidad e igualdad en la contienda. Pero no teníamos la posibilidad de tipificar esta etapa. Eso es bien importante. Esa solamente la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vez hecho esto por el tribunal, pues nosotros actuamos en consecuencia y el día de ayer ya emitimos los lineamientos. Esa es la parte que hay que tener. Efectivamente, yo comparto con toda la población mexicana el hecho de que estábamos viendo actos que a nuestros ojos, que era lo que se comentaba hace unos momentos, equivalían a actos anticipados de pre-campaña o campaña. Hoy por hoy ya tenemos una nueva regla del juego y es en estos tiempos previos que emite estos lineamientos y regula esta actividad, que aun cuando es interna de los partidos políticos, el mismo tribunal acepta que en algún momento los participantes en estos procesos internos pudieran aspirar a tener una candidatura o pre-candidatura en algún partido político. Esa es la parte que hizo el Tribunal Electoral y la que estamos haciendo nosotros en el INE es justamente la misión del alineamiento. Esos 34 millones de pesos, ¿se lo pueden gastar por partido o por aspirante? Por aspirante. Y aquí hay otra parte interesante. Siempre los topes que se establecen, Luis Alberto, son a través de candidaturas, cuando estamos hablando de campañas, y pre-candidaturas, cuando estamos hablando de campañas. Y hoy, en este proceso político inédito, también se estableció a partir de personas inscritas. Personas, es decir, por ejemplo, una Xochitl Galvez, un Enrique La Madrid, un Marcelo Brat, un Claudia Sheinbaum, ¿pueden gastar hasta 34 millones de pesos cada uno? Todas las personas que se inscriban en estos procesos. Todos, ok, eso es lo individual. Y el INE va a fiscalizar los gastos de todos, es decir, al finalizar, y va a emitir un dictamen cuando? En octubre, en noviembre, porque el proceso ya oficialmente empezaría en noviembre, ¿no? Es decir, bueno, las pre-campañas. El de las pre-campañas, la tercera semana de noviembre. El proceso lo vamos a iniciar el 4 de septiembre. Sí, esa es la parte fuerte de esos lineamientos, Luis Alberto, la parte de la fiscalización. El tribunal no omitió esa parte, y nosotros la reglamentamos. Esa es la parte importante, porque ahorita ya todos los partidos políticos ya tienen claridad de los lineamientos, ya tienen claridad de las hoy reglas para estos trabajos previos. Todo se va a fiscalizar de una manera especial. Eso nos pide la sentencia, que hagamos unos lineamientos especiales para este tiempo que no está reglamentado en la ley, pero que a partir de estos lineamientos ya tiene una línea que seguir los partidos políticos. Un tope, pues. Un tope. Ya hay un tope. Ya hay reglas. Es decir, a ver, tú no te puedes pasar de estos gastos y yo te voy a fiscalizar, te voy a revisar. ¿Y cuándo emitirían un dictamen, don Lupita, y ustedes, por ejemplo? Estamos en lo que quedó establecido en los lineamientos, porque pusimos las fechas, tiempos para entrega de documentos, tiempos para cumplir con alguna parte establecida en los lineamientos. Esto se está pensando entregar en diciembre este dictamen. La sala superior nos dice que como límite tenemos la fecha de la presentación del dictamen de las pre-campañas. Este dictamen se entrega 10 días después de terminar los tiempos de pre-campaña, de tal manera que pudiéramos estar pensando en enero en la fecha que nos estableció la sala. Sin embargo, para esto de tener una claridad total y absoluta de lo que sucedió en este tiempo especial, y en esta fiscalización especial pusimos como fecha diciembre, la primera quincena de diciembre, para entregar esto y no confundir la parte de este tiempo especial fiscalizado con el dictamen de las pre-campañas, que será a muy temprana distancia de lo que estemos emitiendo de este dictamen. Así va a ser en diciembre. Me queda claro, son dos cosas aparte, son dos procesos. Estos como procesos políticos ya fiscalizándose, que va a empezar a partir de la emisión de la convocatoria, como dices, y lo otro ya son las pre-campañas, corren alternos, es decir, ¿no? Y va a haber doble fiscalización, por lo que estoy entendiendo, Juan Lupe. Justamente ese es el gran esfuerzo que habrá de hacer el Instituto a partir del ordenamiento de la Sala Superior. Vamos a estar haciendo la fiscalización, Luis Alberto, de manera ordinaria, y este tiempo, de manera especial, tiene unos lineamientos que son los que se emitieron ayer para efectos de fiscalización especial de esta etapa. Y este también es un dictamen especial. Y el trabajo de los auditores o fiscalizadores en materia electoral, en las entidades, las oficialías de partes que estarán actuando, oficialías electorales que estarán actuando en todos los estados, es un trabajo especial. Esto no existiera si estos procesos políticos no estuvieran dándose. Entonces, si es un esfuerzo adicional, es que tiene que hacer el Instituto Nacional, en donde se involucra todas las delegaciones en los estados, y todo el personal, por ejemplo, de la unidad técnica de fiscalización, a quien, por supuesto, hay que hacerle un reconocimiento, la unidad técnica de lo contencioso, que es la que atiende todas las quejas y denuncias, la parte jurídica, y todo, todo el instituto en general, y el secretariado desde acá, que tiene que estar desplegando estas actividades. Por eso, al momento de que la Sala Superior le denomina un proceso inédito, ordena unos lineamientos especiales, y a partir de eso, todo el trabajo que realice el Instituto Nacional Electoral tiene esta categoría de tiempo especial para fiscalización, reglamentación. ¿Cómo, Luis Alberto? Triple chamba, Guadalupe, Tadí. Así es, Luis Alberto, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y ustedes, es decir, si pudiera el caso, entonces, que va a haber multas, incluso hasta pudiera haber inhabilitación de candidaturas, o sea, ¿a dónde desembocaría esto? Si se rebasan gastos, o si no, siguen los líneos. Ahí sí, nosotros nos atuvimos a lo ya establecido en la propia Constitución y la legipe, y ese es el artículo que hacemos referencia. En un catálogo de sanciones, la máxima es la cancelación de inhabilitación para poder contender, ¿no?, en el siguiente proceso. Es decir, hasta allá puede llegar. Por eso era importante estos lineamientos dentro de las razones del tribunal, establece la importancia de estos lineamientos para que en conocimiento de causa todos los partidos políticos y las propias personas participantes tengan claridad desde ahorita de lo que puede suceder si estos lineamientos no son respetados. Ojo con lo que está diciendo Guadalupe, Tadí, y la explicación tan clara de por qué y cómo el origen y la interpretación también del tribunal. Ya estaremos hablando, por supuesto, o seguido, o presidenta. No quisiera nomás dejarte de preguntar, ¿qué va a pasar con el presidente? Que el presidente hace declaraciones. Ustedes han emitido ya ciertamente lineamientos, órdenes que el presidente se ha acatado, pero pues ayer mismo habló de encuestas y se revela el presidente contra la autoridad electoral. ¿Qué va a pasar ahí con un presidente que pues incluso adelantó el proceso, metido en el proceso, cuál va a ser la actitud del INE frente al presidente? ¿Va a seguir a través de la comisión de quejas auditándolo, emitiendo recomendaciones? Guadalupe, Tadí, ¿qué va a pasar ahí? Ese es el camino que en este momento existe en el Instituto Luis Alberto a través de la comisión de quejas y denuncias. Se dictan medidas cautelares cuando así se estima por los integrantes de la comisión y se declaran improcedentes cuando se estima que así debe de ser. ¿En qué se basa la comisión de quejas y denuncias? Es una parte muy importante. En toda la trayectoria ya en esta materia que tiene el propio Instituto Nacional, pero que se basa en todos los criterios establecidos en su cadena jurisprudencial de la Sala Superior. No está actuando fuera de la norma, no está actuando fuera de la ley, eso hay que dejarlo muy claro. La comisión de quejas actúa y actúa contundentemente. Cada vez que exista una medida cautelar que se tiene que editar, lo habrá de hacer la comisión de quejas en razón del presidente y de todos los demás actores que están involucrados. Y cuando no sean procedentes también lo declarará de esa manera. Solamente nosotros en la comisión de quejas y denuncias, y esto es muy interesante que podamos tener claridad, podemos dictar medidas cautelares, sustanciar el procedimiento, que es decir, a llegar al expediente todo aquello con lo que contemos y enviarlo a la sala especializada del Tribunal Electoral. Si ahí se resuelve y se queda firme esta resolución, eso es lo que se dice. No se van a detener, me quieres decir, no se van a detener. No, nosotros no nos detenemos. Este trabajo es cotidiano, no depende de una figura en especial, es lo que se tiene y lo que se debe de hacer en materia de quejas y denuncias y el dictado de medidas cautelares. Y así seguiremos actuando. ¿Cuántas lleva el presidente Guadalupe? Mira, sé que llevamos entre todos las quejas y denuncias que hemos recibido, más de 750. No sé decir por denunciado cuántas son, pero 750 son las que hemos resuelto en este tiempo. Presidenta del INE Guadalupe Tadej, te agradezco mucho tu tiempo y te pido mantenernos en contacto porque hay mucha información y yo creo que esta explicación casi pedagógica también electoral para entender los alcances y estar en contacto permanente, Guadalupe Tadej, para lo que venga. Claro que sí, Luis Alberto, con mucho gusto, saludo a tu equipo y a ti un abrazo y que tengas un buen día. Igualmente éxito, oye, te van a faltar, te vas a tener que sacar copia, Guadalupe Tadej. Unas tres Guadalupe Tadej, no sé, para de aquí a diciembre. Un abrazo, Luis Alberto. Así es, para que abrazo a Guadalupe Tadej. Un saludo. Se va la presidenta del INE. Pues imagínense, se van a llevar a doble fiscalización. Yo creo que fue una explicación clara.